Menos seis negocios en Austin, Texas han sido descubiertas pegatinas o stickers, como se les conoce, con leyendas que advierten exclusivamente para la gente blanca. En todos estos mensajes está el logo oficial de esa ciudad texana. Esto provocó el rechazo de residentes del Estado, legisladores y activistas de los derechos civiles. Liliana Soto tiene los detalles y las reacciones. Exclusivo para personas blancas fueron las palabras que recibieron a Christie al llegar a su lugar de empleo. Una sorpresa no muy grata. Fue algo medio ofensivo para mí porque soy una minoría. Christie trabaja en el restaurante Chile Café y Cantina en Manor. A pocas cuadras de este se encuentra el chilito tacos y café, la tienda de bicicletas Windmill Bicycles y la pastelería Sugar Mama's Bake Shop. Todas recibieron la misma sorpresa. No entiendo por qué fuimos señalados junto con los otros locales cuando todos los empleados aquí somos interraciales. Lo que muchos no entienden es por qué en el este de Austin, ya que es una área conocida por la alta población hispana que ahí existe. De todos morenos, blancos y hispanos. Hernández trabaja en Hoover's, que aunque está localizado a solo pasos de los locales vandalizados, no encontró ninguna calcomanía de este tipo. Son personas, pienso que les falta todavía estudiar más sobre qué es la humanidad. Pero no se limitó solamente a la calle Manor. Otros negocios más al este de la ciudad también fueron sorprendidos con la calcomanía. Nos empezaron a llamar de que había una calcomanía que decía que white people only. Y nosotros nos dije, ¿qué onda? O sea, ¿cuál calcomanía? Y dije, ay, a lo mejor nos pusieron otra vez algo aquí enfrente en la ventana. Pero había algo en la calcomanía que a Cook le pareció muy familiar. Y me acordé que hace un mes más o menos nos habían puesto con masking tape en nuestro logo allá afuera, como unos asteriscos, que son los mismos asteriscos que están en la estampa. En las calcomanías se distinguía el sello de la ciudad de Austin. Pero autoridades oficiales ya dieron a conocer que fue una falsificación y que la ciudad de Austin no aprueba por ningún motivo este tipo de comportamiento. Liliana Soto, Noticias Univision.